La semita poblana es un antojo exclusivo de la gastronomía que distingue al estado de Puebla y que conquista miles de paladares locales, nacionales y extranjeros. Este plato, que puede ser comparado con una torta compuesta pero que no tiene igual, se puede hallar en los puestos ambulantes, centros comerciales, cocinas económicas e incluso restaurantes. En el Mercado de Sabores, un espacio creado por el Ayuntamiento de Puebla para reunir en un solo lugar los platillos más emblemáticos de la gastronomía poblana, Ángel García Camacho, encargado del establecimiento Super Semitas Alex, fundado en 1956, precisó que las semitas poblanas se parten a la mitad, la base se cubre con aguacate, se coloca quesillo deshebrado o cortes de queso fresco, y el ingrediente que solicite el cliente, como milanesa o pata de res, se cubre nuevamente de rebanadas de aguacate, cebolla, pápalo, rajas en vinagre o chipotle, aceite de olivo, se sazona con sal y se coloca la tapa de la semita que se distingue por el ajonjolí. La semita puede ser de cualquier especialidad, no tenemos especialidad en sí, la que más se vende es la de milanesa de puerco, carne enchilada, pierna adobada, pata, jamón, lleva todo, pero hay mucha gente que no le gusta el pápalo porque le causa indigestión, hay mucha gente que no le gusta la cebolla por el olor, o hay gente que de plano nomás la pide con queso o quesillo y aguacate. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.